Autoridades del municipio de Zacatecas atendieron y supervisaron la construcción del muro perimetral en el Jardín de Niños Salvador Díaz Mirón en Cineguillas. El presidente municipal, Jorge Miranda Castro, informó que es una escuadra completa, esto con el objetivo de que las niñas y niños tengan una gran seguridad. Por su parte, Luis Mario Baez Vásquez, secretario de Obras Públicas del municipio, señaló que se llevó a cabo un convenio con la Secretaría de Educación, donde el gobierno del estado aportó un 50% y el otro 50% al municipio, esto para ejecutar una obra de más de 200 mil pesos y con eso lograr las obras técnicas que se requieren para una institución educativa. De esta manera, reconocieron los trabajos de los diferentes órdenes de gobierno, los cuales suman esfuerzos y se multiplican resultados para el bienestar de las y los zacatecanos y con esto, sigue regenerando el tejido social.